Yo me roba y me voy a Guayaquil Yo me voy a ver que grita, yo me venta el malo cochil Cuidado que viene, el cuello del país El cielo desconocido se me da, para que quede aquí El escondero me sacó, de la bahía El escondero me sacó, de la bahía El escondero me sacó, de la bahía El escondero me sacó 6, 6, 6 6, 6, 6 6, 6, 6 Vuelvo en la barra, con mi problema en el DVD Sólo casi me cancilla, ven en mano a mí Manicareona, hoy apunto el manicri Manico León, este también es mi país El escondero me sacó, de la bahía El escondero me sacó, de la bahía El escordero me sacó de la vaina El escordero me sacó de la vaina Aición, a la vaina